WINKEL LINKEL Un milagro está a llegar Por todo el mundo se expandirá Uniendo nuestra voz Al gritar Tiltekio WINKEL HATTO ¡Vamos a verlo! Mi corazón se estreme Ante esta incontrolable y rara sensación No pararé de sonreír Y al universo lograré hacer feliz Mis miedos yo superaré Entre toda esta oscuridad Yo pude ver la luz que me hizo creer De nuevo en mi poder Quiero entender a tu corazón Y sentir lo que estás sintiendo tú Sé que no es fácil pero lo intento Tus sueños hoy voy a cumplir El milagro está delante de ti Crece en mí Creo en ti Juntas hoy al levantar Sin miedo y con tesor Vamos a lograr el futuro al cantar Siempre yo te animaré Y agradecida te estaré Hoy lucharé junto a ti Sé que cualquier cosa lograré Vuelvo con esto y más no me detendrán Hoy también sonreiré Y hacia el futuro miraré Siempre con fe todo lo malo Se disipará y vendrá Sé mañana donde reina la paz Aventuras sin fin En vida que hay un universo En un mundo genial Junto a las Pretty Cure Junto a las Pretty Cure En un mundo genial En un mundo genial Un mundo genial Un mundo genial Un mundo genial